Nos vamos a un domingo criollo ¿Qué te vas a comer María tú? Una tonga Mucha, ¿usted qué se va a comer? ¡Vean tonga! ¿Maria Joche? No, yo no subí Lanita, Lanita, ¿qué se va a comer usted? Quiero una tonga Papá, ¿usted qué se va a comer? Hay que preguntar qué tiene aquí para degustar lo más bueno que hay aquí hoy día Papi, ¿usted qué se va a comer? Mami, ¿usted qué se va a comer? Para que encuentre más bueno Ok, yo voy ya con la mía Mami, ¿usted ya aseguró ya con la tonga? Ya aseguré, ya aseguré Hay que asegurar Aquí la gente desveja, viene con toda la familia Claro, hay que apoyar a la comunidad Bueno, estamos ubicados en la clemencia del Cantón Olmedo Manaví de Cora Entonces, vamos a ver Vamos a ver que hay por acá No, pues esto es un muro gigante Ese sí es legítima creolla Ah, eso sí Es un muro de un legítima creolla Ahí está la carnecita Acá viene aquí ¿Qué tal papi? ¿Qué tal? Todo rico, algo especial Y con un poquito de maní Siempre mi amiga resaltando Ella de verdad que ¡Ay, mamá! Bueno, eso sí Está muy bien Sin querer queriendo Aquí nos recibe la clemencia Muchas gracias por la invitación Mi amiga Y yo deseándole lo mejor En su comunidad Que usted siempre resalta su comunidad De una u otra manera Yo la felicito, de verdad Cuéntenme, ¿cómo se siente? Bueno, me siento primeramente Pues bendecida con nuestro Padre Dios Porque nos ha permitido Realizar o desarrollar este evento Que estaba programado Por celebrarse las fiestas cívicas De la comunidad de la clemencia De fiesta ¡Viva la clemencia! ¡Qué belleza la gente! ¡Viva la clemencia! ¡Viva la clemencia! ¡Viva la clemencia! Se hizo la clemencia Por acá está mi Chávez Mi sobrina Y mi otra sobrina Que es media tímida Por acá mi mami Por allá mi hermana Anita Mi hermana María Que está comprando por ahí Otra cosilla ¡Qué bueno esto! ¡Qué bueno esto! Que hoy día no vivo de cocinar en casa Domingo no cocinamos Siempre salimos a comer por ahí Bueno, vamos a la misa Y después de la misa Salimos a comer a cualquier lado Por ahí Estaba con mi chabelita Y el de los jugos Están mal ¡Sí!